¿Cuál es la ley que nos rige a los residenciales para adultos mayores? La ley 17.066 es la ley madre, es la ley que nos rige desde el año 99 y en donde se habla de lo que son los establecimientos de larga estadía. Ahí nos agruparían en lo que serían los residenciales de hasta 3 o 4 adultos mayores conviviendo en el mismo techo, que son los alojamientos transitorios, hogares transitorios. Son las casas de familia en donde pueden contener hasta 3 integrantes que no sean familiares. El segundo punto que tiene relación con los adultos mayores son los hogares sin fines de lucro, aquellos residenciales en donde tienen adultos mayores pero que no persiguen un fin económico. El tercer grupo, que son los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor o los residenciales con fines de lucro, son los que nos incluirían a nosotros. Este grupo de residenciales en donde contienen más residentes que lo que preveía para los hogares sin fines de lucro, son residenciales de más de 10, 15, 20 adultos mayores o más y perciben un fin económico. Esos son dirigidos por un director técnico médico, como debe ser la obligación por el decreto 356 barra 16 y donde hay un propietario legal o una sociedad anónima o una SRL o alguna figura legal que está por detrás como responsable legal. Es a esos a los que ADERAMA apunta, al propietario, a la sociedad anónima, a la SRL y que nuclea al grupo de propietarios bajo el logo ADERAMA, asociación de residenciales o de titulares de residenciales para el adulto mayor. ¿Cuál es la finalidad de ADERAMA? La desmitificación de todo concepto con respecto a las casas de salud. El poder inculcarle a la gente, a la sociedad, que las casas de salud no son un depósito, no son más un depósito. Es un hogar, es una residencia en donde el adulto mayor es tratado como tal, con todos sus deberes, derechos y obligaciones. Su vida diaria va a ser mantenida, va a ser contenido. Y para qué nosotros nos dirigimos a los propietarios de los residenciales para convocarlos en que nosotros somos el asesoramiento, nosotros somos la guía, somos la contención de los propietarios, somos la orientación para los propietarios, por supuesto. Un grupo de cuatro o cinco médicos que permanentemente estamos brindando la información médica actualizada para cómo salir adelante sobre algún suceso que hayan tenido en el residencial sin dejar de ser los directores técnicos la persona número uno dentro de un residencial. Simplemente nosotros asesoramos desde el punto de vista patronal a los propietarios de los residenciales para salir adelante en los conflictos, en los problemas personales que puedan surgir en la dirección de su establecimiento. Para eso es ADERAMA, es la asociación patronal. Por eso nos convocamos a que se acerquen a nosotros, que nos brinden su confianza y se sacan las dudas con nosotros. Para eso estamos y de ahora en adelante queremos ser más.